Buenas tardes, durante el mes de enero hemos estado hablando sobre las salidas de los cruceros del año 2013 ya y también ahora quiero decirles de que durante el año tenemos salidas a distintos destinos con fechas fijas tanto sea para marzo por ejemplo, que hay salidas fijas para Cuba y para Riviera Maya después del resto del año tenemos salidas para distintos lugares, siempre acompañadas ya lo anunció Horacio Leconte y desde este espacio detallamos los próximos paquetes que tienen destinos variados como este que propone el Caribe para el mes de marzo volando con LAN con cupos confirmados Riviera Maya saliendo el 3 de marzo, Punta Cana el 11, 16 y 23 del mismo mes y La Habana y Varadero el 10 y 17 de marzo imagínese 13 noches en Cuba, Holguín, La Habana y Varadero con salidas el 6, 13, 20 y 27 de marzo volando con cubana con alojamiento según el régimen acordado y asistencia a Travel Ace con seguro de cancelación también puede elegir el mismo destino pero a través de LAN con dos noches de alojamiento en el Trip Habana Libre y 5 noches en el Sol Elite Palmeras incluyendo el programa Todos los Traslados los cruceros fluviales por ríos de Europa son una opción distinta con destinos que unen Amsterdam y Basilea en el lujoso Amadeus Princes, paquetes de 8 días y 7 noches con programas que incluyen pensión completa y la mejor vista del río Rhin además de un crucero musical con el más selecto repertorio clásico otra de las opciones sitúa a los pasajeros en los ríos Meno, Mosella y Elba todas con un show de luces, sonido y fuegos artificiales además de excursiones terrestres y guías hispanos empiezan a darse a publicidad los paquetes para esta larga Semana Santa con destinos como el Caribe viajando con LAN saliendo desde Ezeiza, el 2 de abril arribando a Playa del Carmen el 5 y 6 a Punta Cana, todos programas de 7 noches en hoteles que bien valen la pena con precios que arrancan en 1.129 dólares, va a ser triple más impuestos la despedida es hasta la próxima semana con un nuevo viaje volando con Cuobadis